motivación y éxito personal celebrando logros y reconociendo el progreso personal. Bienvenidos a esta masterclass. Nuestro objetivo será conocer ese proceso de celebración de logros y de reconocimiento del progreso personal, describirlo, pero al final poder identificarlo como lo mismo, como un proceso, como parte de esa etapa en la cual estamos involucrados. La celebración de logros y el reconocimiento del progreso personal se refieren al acto de valorar y honrar los hitos alcanzados y los avances realizados en la consecuencia de las metas personales. Implica tomar conciencia y apreciar el esfuerzo, la dedicación y los resultados obtenidos en el camino hacia el logro de los objetivos. Indudablemente, cuando hablamos de ello, tenemos que saber que cuando se logran logros o cuando se obtienen, hay un proceso a través del cual se establecen elementos claves y estos son algunos de ellos. El reconocimiento personal. El primer aspecto implica el reconocimiento interno y el personal de los logros y el progreso alcanzado. Esto implica tomar conciencia nosotros de los avances y éxitos personales y apreciar el esfuerzo y la dedicación invertido para él. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta que es clave dentro de esa celebración de logros y que se reconoce el progreso personal es la celebración social. Es decir, se relaciona con la celebración de un entorno. Esto implica compartir con nuestros logros y progreso con otros, con nuestro grupo primario, con nuestro grupo secundario, compartir con nuestros mentores y con aquellos nuestras victorias y eso nos va a permitir tener un apoyo y felicitación que nos va a reforzar todo nuestro proceso a través del cual hemos experimentado quizás tiempo, dedicación. El tercer elemento es el reforzamiento de metas y ajustes de objetivos. El tercer aspecto se refiere a utilizar la celebración y el reconocimiento de los logros y el progreso personal como una oportunidad para reforzar nuestras metas y ajustar nuestros objetivos. Al reconocer nuestros éxitos, podemos evaluar si nuestras metas actuales siguen siendo relevantes y desafiantes. Qué bueno el poder estar con ustedes en esta Masterclass.